Ningún gobernador le ha dejado el patrimonio inmobiliario en terrenos y en edificios como lo hizo él. Le dejó reservas territoriales para vivienda y para industria en Guamantla, en San Cosme, en Anacamilpe, en Calpulalpan, en Apisaco, en Tlaxcala, en Panotla, en muchos lados. Esa se la había regalado los señores Barroso, dueños de Zahuapan, y él consideró que no iba a poder mantener esa casa y entonces se la donó al gobierno del estado. Por eso, en alguna ocasión que decían que le iban a cambiar el destino, no lo pueden hacer, porque en ese momento tendría que pasar a propiedad, en ese caso, del gobernador Hernández Gómez o de sus familiares.